Los pueblos indígenas del mundo están presentes en la COP16, presentando iniciativas para el cuidado de la naturaleza. Sandra Chindoy, usted se encuentra en ese lugar. Adelante con la información. Prácticamente sobre esos diálogos que ha suscitado la COP16, nos acompaña en este momento en las cámaras de RTBC Noticias, en Convergencia con Radio Nacional, pueblos indígenas de diferentes regiones y diferentes partes del mundo. Vamos a darle la bienvenida al compañero Norberto Farecade, Norberto Farecade, del pueblo Huitoto, del Amazonas. Bienvenido a RTBC Noticias. Quiero preguntarle de manera muy puntual, ¿cuáles son los principales retos ambientales que están enfrentando los pueblos indígenas de esta parte de Colombia? Bueno, yo vengo del resguardo más extenso de Colombia, que se llama el resguardo periódico de mayo. Yo pienso que hay un reto muy grande en el sentido de la conservación de esta gran biodiversidad y el contenido poblacional que tiene esta cultura. Debe establecerse un compromiso serio en la implementación de esta política ambiental tanto el Estado como también las poblaciones indígenas. Si hay un acuerdo de la conservación y del cuidado de esta biodiversidad, creo que estamos conservando la vida. ¿Cómo es su nombre, por favor? Y bienvenida a RTBC Noticias. Hola, muy buenas tardes. Maymari, Incheta Piñén, Rosa Pérsida, Chauquenao, Japán, Mapuche, Chile. Contenta de estar en este lugar. Soy presidenta de la identidad territorial afquienche, que aborda desde la octava región hacia el sur de Chile. Nosotros estamos ahí por la defensa del mar. Y además, soy coordinadora de la Red de Mujeres por la Defensa del Mar. Hoy en día, como Mapuche, la Fiencia de Mujeres, principalmente, venimos a dar a conocer y a enfatizar las problemáticas que nosotros tenemos como mujeres indígenas frente a la biodiversidad y al cambio climático. Porque como mujeres, nosotros somos defensoras, defensoras de nuestra producción, defensoras de la biodiversidad, que nosotros luchamos, ¿cierto?, para el bienestar de nuestras futuras generaciones como pueblos indígenas. Porque la alimentación, para mí, hoy día es buena, pero yo también quiero que sea buena para las futuras generaciones. Por cuanto hoy día luchamos contra todas aquellas inefactas transnacionales que se apoderan de las comunidades indígenas, empobreciéndolo y quitando todos los recursos naturales que tenemos a nivel país. Con estos importantes mensajes de protección de la vida y de biodiversidad, nosotros con nuestra grata compañía de Milton Henao de la Radio Nacional, nos despedimos por el momento. Sigan ustedes conectados en RTBC Noticias, en Señal Colombia, la señal de la paz hoy, la señal de la COVID-16.